El ganador de la competencia folclórica Perú con la canción Guarmisitai Guarmisitai dime a quién más enamorar ¿Qué tal amigos de Conexión Deportes? Soy Fernando Patroni y gracias por seguirnos en nuestros diferentes posts en Twitter, en Facebook, en Instagram también en nuestros podcasts en Spotify en esta oportunidad tenemos una invitada que no es del deporte pero algo de deporte ha hecho así que nos va a contar ella es Milena Wharton ¿Qué tal Milena? ¿Cómo estás? Bien, aquí en medio peinar, perdón acá tenemos que salir corriendo pero muy feliz de poder estar aquí en esta línea de entrevista Porque me imagino que debes estar full, ¿no es cierto? Sí, sí, corriendo, corriendo, con shows también en algunas entrevistas pero también con bastante felicidad de que haya trabajo Claro Bueno, la primera pregunta se cae madura ¿Qué significó para ti haber ganado esta medalla de plata? Me imagino que la celebración, como dice tu canción va a seguir como si fuera una fiesta patronal, ¿o no? Sí, o sea, sin duda ha sido un momento muy emotivo para mí ha sido un momento que creo que ha marcado un antes y un después y que va a marcar, ¿no? También creo que la gaviota para mí es más que la gaviota de plata o haber ganado Viña es como un reconocimiento de todo el trabajo que vengo haciendo hace cinco años y también un reconocimiento para mi equipo para la gente que me sigue y que confía en mi talento yo lo veo más así y también es un impulso, ¿no? para la reconfirmación de que estamos por buen camino para seguir haciendo nuestro trabajo y nada, no hemos celebrado tanto todavía pero ya íbamos estamos trabajando Ya viene, ya viene la celebración Eres una persona muy positiva, ¿no? Siempre creo que te trazas tus metas y la idea, obviamente, es conseguirlas y haciendo un símil con el deporte siempre el deportista tiene pues muchas dificultades pero si no tiene un objetivo claro a donde quiere llegar entonces, ¿para qué sigue con el deporte, no? Los deportistas tienen muchas dificultades los artistas también Cuéntanos un poquito ¿cuáles han sido estas dificultades para llegar a donde estás llegando en este momento, Milena? Bueno, yo creo que las dificultades son parte de la vida, ¿no? Las caídas también ganar, también a veces perder la experiencia, ¿no? Yo creo que, bueno sin duda la carrera musical es una carrera muy cara creo que esa muchas veces es mucha restricción para muchos artistas es que es mucha inversión y que es a largo plazo en realidad decirte que estoy viviendo feliz de la vida del arte es un poco complicado en realidad siempre todavía estamos un poco ajustados etcétera porque cada vez viene más trabajo pero cada vez también la inversión tiene que ser más grande para seguir avanzando con artistas como artista, en los videos, en las canciones y más calidad para entregarle un buen producto al público, ¿no? en realidad entonces, sin duda una de las dificultades podría ser el lado económico de ahí también, que bueno la industria musical aquí en el Perú todavía es un poco complicada que a veces no hay muchos espacios y no hay un camino muy trazado para saber cómo comenzar en mi caso, yo creo que es un caso siempre digo un poco extraordinario de lo que me ha pasado y ha sido por, no sé a veces los astros se juntan se alinean, por así decirse porque era pandemia y por el TikTok y etcétera, ¿no? pero si yo tal vez no hubiera tenido ese nivel de exposición virtual tal vez no hubiera tenido el camino o sea, no hubiera dado un salto tan grande, ¿no? porque en el Perú ser artista es muy complicado todavía ¿cuánto tienes que invertir? obviamente no me vas a decir tu letra, ¿no? pero ¿cuánto tiempo? ¿cuánta experiencia? ¿cuántos recursos? se invierten para hacer trabajo de calidad porque no es que tú sales cantando con un video hecho con un celular, ¿no? o sea, tienes videos bien hechos, bien producidos con todo un equipo que está detrás y que todo eso cuesta, ¿no es cierto? o sea, no es que tú y tu familia simplemente no, o sea, hay todo un equipo detrás que cuesta un montón de dinero también sin duda, hay un montón de inversión en cada foto, en cada vestuario desde el maquillaje, desde el peinado para cada entrevista desde el video para... de tiempo, ¿no? también y de creatividad en realidad hay mucha gente que también es como como que me dice ay, Milena, ¿y cómo haces tus videos? en realidad es un trabajo muy propio lo que yo hago en redes sociales y me toma muchísimo tiempo hacerlo a veces estoy por eso como correteando de un lado para el otro porque tengo que ir a la entrevista y tengo que ir al concierto pero a la vez tengo que sacar contenidos trabajamos mucho lo que es publicidad también y bueno, cada canción también es una inversión o sea, hacer una canción con audio nomás es una inversión súper grande y cada vez queremos que lo mastericen en tal lugar que en el extranjero, que no sé dónde entonces en realidad es... siempre es tener un equilibrio, ¿no? obviamente tampoco que cueste mucho dinero te va a asegurar de que el video vaya a ser exitoso entonces ahí también está el medir, ¿no? según... a veces es mejor tener una buena idea y no tanto presupuesto que tener un montón de presupuesto y que la idea no sea tan llamativa y eso, ¿no? en realidad es carísimo pero ahí vamos en realidad yo estoy muy agradecida con la oportunidad que tengo de poder, ¿no? mostrar mi talento y de las que las cosas se están yendo a pesar de que son difíciles como encaminadas de que el camino es complicado pero estamos de una u otra manera avanzando, ¿no? y sé que, como te digo eso no es algo tan común en el Perú que normalmente los procesos son mucho más lentos cosa que en realidad no debería de ser así porque en el Perú hay mucho, mucho talento los diseños originales que normalmente yo uso en show son diferentes a los de mi marca de ropa porque son ya hechos por una diseñadora específica que con ella trabajo ya hace un año, más de un año y bueno, cada prenda es un mundo un mundo total, ¿no? un concepto, el color qué cosas quiero transmitir mucho desde mis videoclips de las canciones mis más naces y de ahí está mi marca de ropa que es un emprendimiento familiar y que es mucho más como como merch también, ¿no? y también son prendas un poco más del día a día que yo uso pero tal vez no para ir a un concierto sino para para ir a una entrevista más casual o para salir también, ¿no? a veces me pongo mi mi falda de gig ya para salir porque se ve súper cool y a mí me gusta en realidad es un tema más como de moda pero también que está súper ligado al proyecto a nivel por ejemplo de lo que es la pollerita muchas veces me están haciendo la pregunta, ¿no? de que la pollerita está de moda ¿no? obviamente por así decirse cuando llega mi marca de ropa la pollerita ya es un tema de que las niñas se quieren vestir como Milena pero tiene que nacer de algo mucho más profundo de que el por qué Milena usa la pollera vendría a ser que es un símbolo, ¿no? para la mujer andina y para el mensaje que yo quiero dar y no necesariamente por la moda ¿cómo defines tu género? ¿es un pop andino? ¿así se define? sí, bueno mi género es música fusión en realidad mi género es muy ambiguo yo le puse la marca pop andino porque no quería estar dando explicación de yo hago fusión con pop y que no sé de qué y música andina pero del sur y a veces del norte y que no sé qué entonces es como bueno, yo hago pop andino ¿no? y Milena hace pop andino si así mañana se le ocurre hacer ranchera como que es al menos esta primera etapa del proyecto ese es el nombre y bueno y ese es lo que hemos encaminado ¿no? en realidad veo que que también ahorita están como usándose mucho como un género pero no es un género el pop andino o sea podemos llamarlo así pero yo no le diría eso porque estaríamos hay muchas maneras de decirlo hay muchos artistas que tienen propuestas similares pero que le dicen folk pop o que le dicen música andina contemporánea en realidad hay muchas maneras de decirlo creo tú has hecho deporte has hecho taekwondo has llegado hasta ser cinturón negro ¿qué similitudes ves en el deporte con la vida del artista? y bueno yo bueno yo te puedo nombrar varias ¿no? que las dificultades son las mismas normalmente cuando inicias nadie te ve y cuando ya al final llegas ahí recién vienen todos los auspiciadores no sé si es igual en el mundo artístico sí obviamente igual siempre tocando puertas ¿no? pero bueno el taekwondo yo lo he trabajado cuando era muy chiquita o sea empecé cuando tenía 7 años hasta los 12 años y este y bueno yo algo que rescato es la disciplina ¿no? la constancia la perseverancia creo que que el estar serenos a pesar de que las cosas son muy abrumadoras a veces a mí no me gustaba mucho como pelear yo hacía más como punce se llama porque no no me gustaba mucho que me peguen así aparte que yo era muy chiquita yo siempre he sido muy chiquita entonces todos eran mucho más grandes que yo hasta los que me tocaba pelear pero pero nada también me ha dado mucha técnica ¿no? o sea yo nunca he estudiado baile pero creo que en realidad lo que me da esa fluidez corporal también es el taekwondo ¿no? estuve 7 años y el punce es como un baile sin música y te da mucha este también no sé mucha concentración creo también ¿no? es estar es estar sereno en un momento yo soy muy dispersa pero obviamente en esos momentos uno tiene que estar 100% concentrado y es igual en un concierto tienes que estar 100% concentrado y a la vez poder fluir con la gente ¿no? poder este poder conectar creo que es muy importante ¿qué le dices a las chicas que ven en ti una persona que es un ejemplo puede ser una heroína ¿no? y que muchas veces a lo mejor tú representas esa opción de poder soñar y poder llegar a algo ¿qué le puedes decir a esas chicas? o a la gente en general ¿no? claro en realidad que muy agradecida porque esas chicas son las que a mí también me inspiran día a día a salir adelante yo siempre he pensado que mi proyecto si bien habla mucho del empoderamiento personal femenino es un empoderamiento mutuo ¿no? en realidad yo a través de mis canciones trato de empoderarme y eso empodera a más mujeres y el respaldo que me terminan dando esas mujeres me termina empoderando más a mí para seguir haciendo música es como un círculo vicioso que espero que nunca termine y este y nada decirles que yo también estoy con ella como ellas ¿no? en realidad al final termino siendo una chica normal de 22 casi 23 años que está luchándola que obviamente que a veces hay días tristes a veces hay días con mucha emoción pero pero creo que la perseverancia es la clave y tenemos que nosotras mismas salir adelante ¿no? o sea nunca dudar de nuestro talento también siempre estar por así decir tener presente que podemos seguir aprendiendo creo que eso es algo mega importante no tener como ay no si yo sé hacer esto y por eso me va a salir bien no para nada en realidad creo que es un proceso de aprendizaje de también conocernos mucho o sea en mi caso a mí la música me ha permitido conocerme mucho personalmente interiormente y eso creo que la perseverancia y atrevernos a hacer cosas eso es lo que yo le diría a las chicas y muy agradecida como estoy de nuevo por el respaldo ¿no? que recibo día a día oye gracias Milena por estar aquí con nosotros en Colección Deportes te agradezco el tiempo ¿algunas palabras finales ya para despedirnos? bueno muchísimas gracias a ustedes por esta linda entrevista y pues voy a seguir haciendo deporte también me han despertado el chip de que tengo que hacer más deporte y qué chévere que tengan también este espacio para poder difundir a más deportistas ¿no? que en realidad como tú dices muchas veces la carrera del deportista es igual de difícil que la del artista correcto muchas gracias Milena nos vemos saludos chau 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 gracias chau 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 Ay, dime, ¿qué más enamorar? Ay, dime, ¿qué más?